El conocimiento es un universo infinito de posibilidades, y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en un millón. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores, que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles, para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Hola, ¿cómo están? Como ven, hoy no está el profesor que durante todo el año les ha hecho las clases de química, sino que voy a estar yo con ustedes. Mi nombre es Paula Rada y vamos a tener hoy una clase de repaso donde vamos a ver dos temas, fundamentalmente, termodinámica y redox. Y la próxima semana tendremos otra clase donde vamos a ver tres temas más que les comentaré al final de esta. Bueno, vamos a empezar con termodinámica, entonces. Fundamentalmente, la clase va a estar centrada en ejercicios, todos ellos extraídos de publicaciones oficiales del DENRE, que vamos a ir viendo y analizando y a partir de esos ejercicios vamos a repasar los contenidos. ¿Les parece? Bueno, les decía, comenzamos con termodinámica. ¿Recuerdan algo sobre este tema? ¿Saben más o menos cuál es la utilidad de la termodinámica? ¿Se acuerdan cuando lo vieron en clase o cuando lo vieron anteriormente en el colegio? Esto, bueno, los temas que vamos a ver hoy, me preguntan si es química común. Los temas de esta clase son de electivo. Les podría servir quizás para repasar algún contenido común, pero fundamentalmente son temas de electivo de química. Bueno, les decía que vamos a hablar de termodinámica. Efectivamente, está relacionada con el flujo de energía. La termodinámica es un área de la física química que analiza los intercambios de energía asociados a los procesos químicos y nos permite conocer si una determinada reacción, por ejemplo, libera o absorbe energía, si se va a producir de forma espontánea o no. Me preguntan también por el técnico. En realidad son temas de química electivo. Así que si lo quieren ver para aprender un poco sobre estos temas, les sirve, pero directamente para la prueba, solo a los que vayan a dar la prueba específica de química. Bueno, y algunas imágenes asociadas con lo que vamos a ver a continuación. La fórmula que comentan ahí no la vamos a ver hoy en esta clase sobre los gases, pero sí van a aparecer algunas fórmulas. Como ven, aquí vemos algunos procesos que absorben energía, como cuando un hielo se derrite, desprenden energía, como la combustión, un tipo de oxidación, que es también un tipo de combustión, pero más lenta, de esto, algunos aspectos relacionados con estos temas. Vamos a ver ahora. Como les decía, vamos a trabajar con distintos ejercicios. Vamos a comenzar con un ejercicio que nos va a servir para recordar sobre los tipos de sistemas termodinámicos. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuáles serán los sistemas termodinámicos? Bueno, comenzamos con una pregunta y ahí van a ir recordando. Este ejercicio dice, para un sistema cerrado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Alternativa A, transfiere solo energía. B, transfiere materia y energía. C, impide la transferencia del calor. D, no hay intercambio de materia ni de energía. Y E, transfiere solo materia. Ya, nos centramos en sistema cerrado. ¿Cuáles eran las características de los sistemas cerrados? ¿Recuerdan cuáles son los sistemas, cómo se pueden clasificar los sistemas termodinámicos? Según el intercambio de materia y o energía con el medio. Uno de los sistemas son los cerrados, que son sobre los que nos preguntan en este ejercicio. Pero también hay otros tipos de sistemas. Aquí algunos ya están empezando a responder. Alternativa D. Alternativa A. Damos dos y dos. Bueno, recordemos un poquito para que ustedes mismos lo puedan responder. Se distinguen tres tipos de sistemas, fundamentalmente. Los sistemas abiertos, que como ven, son aquellos que intercambian tanto materia como energía con el medio. Los sistemas cerrados, por el que nos preguntan que intercambian solo energía. Y los sistemas aislados, que también se llaman adiabáticos, donde no existe intercambio ni de materia ni de energía. Y ahí ven algunos ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, efectivamente, como están respondiendo la mayoría, en un sistema cerrado se transfiere solo energía alternativa A. Muy bien. Bueno, los que respondieron al principio D, a lo mejor respondieron de forma intuitiva, que como se habla en el lenguaje coloquial, algo cerrado no permite el intercambio. Pero en este caso sí hay intercambio de energía. Hola Luna, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno. Pasamos a otra pregunta, ¿ya? Recuerden, entonces, repasar los sistemas termodinámicos. Había bastantes que se acordaban bien. Los que no, recuerden, sistema abierto, intercambio de materia y energía. Sistema cerrado, solo energía. Y sistema diaglático, donde no hay intercambio ni de materia ni de energía. Pasamos a otra pregunta. Bueno, se ve ahí la alternativa E, pero ya saben que debajo de la D viene la E. Una pregunta donde vamos a repasar tres conceptos importantes de termodinámica, que son energía libre, o energía libre de Gibbs, se llama también entropía y entalpía. La pregunta dice, en una reacción química es importante conocer los cambios de la energía libre, de la entropía y de la entalpía. ¿Cuál secuencia interpreta el significado de estas propiedades? Ya, y tenemos la tabla. Muchas veces las respuestas de las preguntas se presentan de esta forma. Tenemos que relacionar la alternativa con la secuencia correcta. Tenemos distintas definiciones, o más que definiciones e interpretaciones, para la energía libre, para la entropía y para la entalpía. Entonces, si les parece, bueno, aquí podrían empezar por la que mejor recuerden. Están ordenadas de esta forma, pero uno podría tratar, si recuerda, por ejemplo, que es la entropía, podría ir descartando, elegir las que coinciden con lo que creen, ir descartando las otras y así hasta ver cuál es la alternativa correcta. Pero nosotros empecemos por orden. Energía libre. ¿Alguien recuerda cuál es la interpretación del significado de la energía libre? Bien, veo varios estudiantes muy aplicados que están respondiendo inmediatamente y efectivamente la energía libre nos permite determinar la tendencia a ocurrir de una reacción. Ya después vamos a verla, a ver un poquito más sobre esta propiedad con otro ejercicio. La entropía es la tendencia al desorden, también de cualquier proceso físico o químico. Y la entalpía es, mide la energía, disculpen, la energía liberada o absorbida en una reacción. Por tanto, la alternativa correcta, como habían indicado varios, sería la B. Ya, como les digo, ahora vamos a ir viendo algunos ejercicios más sobre cada una de estas propiedades. O cada una de estas variables. Concepto de entropía. Acabamos de ver qué nos permite determinar la entropía, cuál es la interpretación. Ya, pero ahora vamos a ver un ejercicio un poco más específico. Efectivamente, como está comentando, preguntando Mati, la energía libre, energía libre de Gibbs, muestra si es espontáneo un proceso. Claro, permite determinar la espontaneidad de una reacción, dependiendo del valor que tenga la energía libre. Esa es la última propiedad que vamos a ver, ya. Vamos a empezar con la entropía. Pues vamos a ver un ejercicio sobre entalpía y el último que vamos a ver es sobre la energía libre. Ahí sí. Sobre el concepto de entropía. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes reacciones presenta un aumento de la entropía? Tenemos ahí cinco reacciones, donde se nos indica, muy importante, el estado físico de cada uno de los reactantes y productos. Ya, si se encuentra en estado sólido, gaseoso o líquido. Bueno, no voy a leer todas las reacciones, pero las vamos a ver después de que avancemos un poquito más con este contenido. Algunos ya están respondiendo también nuevamente, pero primero recordemos un poquito más por qué les digo que es importante que nos fijemos en los estados físicos. ¿Qué ocurre con la entropía? La entropía, acabábamos de comentar, que mide el grado de desorden de un proceso. Ya, la entropía, mayor entropía quiere decir mayor desorden. Entonces, cuando pasamos, realmente varios está en lo correcto, cuando pasamos del estado sólido al estado líquido, hay un aumento de la entropía porque aumenta el nivel de desorden, ya que las uniones entre las partículas son menores, son más débiles y, por lo tanto, éstas tienen más libertad de movimiento. Si pasamos del estado líquido al gaseoso, hay un aumento aún mayor de la entropía. Ya, entonces, efectivamente, como están respondiendo varios, la alternativa correcta sería la B, porque tenemos un compuesto que es el agua en estado líquido y obtenemos como productos hidrógeno gaseoso y oxígeno también en estado gaseoso. Por lo tanto, claramente, la entropía del sistema ha aumentado, no así en el resto de las reacciones. Por ejemplo, en la A tenemos un reactante en estado sólido, otro en estado gaseoso y un solo producto que está en estado líquido. Por lo tanto, no ha aumentado el desorden, más bien ha habido una reordenación. Esto es, sí, el activo de química, ya decíamos al principio. Bueno, en la C también tenemos un reactante en estado sólido, otro en estado gaseoso y el producto está en estado sólido, por lo tanto, disminuye también el desorden. Igual en la alternativa D, donde tenemos dos gases y finalmente obtenemos un líquido, y en la alternativa E, dos gases y tenemos como productos un gas y un líquido. Entonces, efectivamente, como varios dijeron, la alternativa correcta es la B. Ya, recuerden, la entropía mide el nivel de desorden. La entropía, varios lo siguen preguntando, después lo pueden repasar con un poco más de calma, pero como les digo, lo principal que tienen que recordar es que mide el nivel de desorden de un sistema. Cuanto menor sea la entropía, mayor es el orden, ya, y lo podemos relacionar con los estados físicos, la entropía aumenta al pasar de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Entropía, otra de las propiedades que les decía que íbamos a ver. Vamos a diferenciar los procesos exotérmicos y endotérmicos, que es algo que suele aparecer bastante en la PSU. El ejercicio que tenemos a continuación dice, es un proceso, en un proceso exotérmico, perdón, siempre, alternativa A, se absorbe energía, B, la diferencia de entalpía es igual a cero, C, la variación de la entalpía es menor que cero, D, la entalpía se mantiene constante, y E, el contenido energético de los productos es mayor que el de los reactantes. Bueno, antes que nada, lo siento por los que están un poco perdidos, pero no podemos ir retomando todo el rato desde el principio. Estamos en una clase de repaso de química, que corresponde donde vamos a ver temas de química electivo, y son preguntas aisladas y a partir de ellas repasamos contenidos, así que no importa si se incorpora en cualquier momento, pero tengan claro eso, que estamos en química electivo. Bueno, varios están respondiendo de nuevo muy bien al tiro, pero vamos a recordar un poco. Nos habla aquí de un proceso exotérmico. ¿Qué significa exotérmico? Por ejemplo, una combustión es un proceso exotérmico, ¿verdad? Porque es un proceso en el cual se desprende energía. ¿Y por qué se desprende energía? Los temas que están elegidos para repasar esta clase son solamente de electivo. Los temas sobre los que nos ha pedido repasar hoy son electivos. La próxima semana en la clase de repaso sí que vamos a ver algunos temas que son de común. Todos tienen algo de común. Sí, Luna, la próxima semana, el miércoles, hay una clase de repaso y ahí sí que vamos a ver común. Bueno, ahora seguimos con esto. Una reacción exotérmica es aquella en la que hay una liberación de energía. Si disminuye la energía, como ven en el primer gráfico, es porque la entalpía, la energía de los reactivos, es mayor que la de los productos. Y esa diferencia es la energía que se libera. Además, ¿cómo es la variación de entalpía en cuanto a signo? Bueno, la variación de entalpía, siempre, como ven en la fórmula de la derecha, se calcula como la entalpía de los productos menos la de los reactantes. Entonces, si la de los productos es menor que la de los reactantes o reactivos, la diferencia de entalpía, ¿qué signo tendrá? Menor que cero, ¿verdad? Entonces, la primera alternativa dice, ¿en un proceso exotérmico siempre se absorbe energía? No, ¿verdad? Porque ese sería un proceso endotérmico, como lo que vemos en el gráfico de la derecha. La alternativa B dice, el delta H es igual a cero, ¿no? Porque en ese caso, el proceso no absorbería ni liberaría energía. C, la variación de la entalpía es menor que cero, tiene signo negativo. Efectivamente, según lo que acabamos de ver, esa sería la alternativa correcta. La entalpía se mantiene constante tampoco y el contenido energético de los productos es mayor que el de los reactantes. No, porque eso es lo que ocurre en una reacción endotérmica. Entonces, como ya habían respondido muchos, la alternativa correcta es la C. Procesos exotérmicos, entonces, los que liberan energía. Endotérmicos, los que lo absorben. Recuerden cómo se calcula la variación de entalpía y cómo es el signo, entonces, en cada caso. Vamos a seguir un poco con la entalpía, con otro tipo de ejercicios que también suelen aparecer en la PSU, que es un ejercicio relacionado con la ley de GES. El ejercicio dice, a partir de las reacciones, ya tenemos aquí dos reacciones. Bueno, no las voy a leer completas, pero ven las dos reacciones y cada una de ellas acompañadas por su correspondiente variación de entalpía, ambas positivas, y dice cuál es el valor de entalpía para la siguiente reacción. Y tenemos otra reacción que es diferente a las dos anteriores, pero donde tenemos sustancias en común, ¿verdad? Y entre las alternativas tenemos diferentes valores de entalpía, tanto negativos como positivos. Hasta pronto, Luna, no te preocupes. Bueno, pues, el próximo día sí veremos, como te decía, temas de común. Bueno, ¿recuerdan o saben cómo podríamos resolver este tipo de ejercicios? Tenemos aquí dos reacciones y nos piden calcular el valor de entalpía de otra tercera reacción. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, lo que ocurre es que, como leen aquí, la entalpía es una función de estado, lo cual significa que su valor, el valor en una reacción, es el mismo independientemente del camino recorrido. Para un determinado proceso, el valor de entalpía no depende de los pasos intermedios, las etapas intermedias que hayan ocurrido. Y eso en la práctica significa, por ejemplo, como en este caso nosotros queremos determinar la variación de entalpía de esa reacción y conocemos las variaciones de entalpía de otras dos reacciones asociadas, podemos trabajar con estas dos reacciones de las cuales conocemos su entalpía para ver qué ocurre cuando nitrógeno y oxígeno dan lugar a ese tetraóxido de nitrógeno. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos con las reacciones? Fíjese en la primera. Ven que el producto, lo que nosotros en la que tenemos arriba queremos obtener como producto, aquí sin embargo es el reactante, la reacción está al revés. Bueno, pues si nosotros queremos ver qué ocurre cuando se forma ese óxido de nitrógeno, lo que tenemos que hacer o podemos hacer es invertir la ecuación porque para la reacción opuesta inversa el valor de la entalpía será el mismo pero con signo contrario. Entonces, si le damos vuelta a la reacción, para tener como producto aquella sustancia que nos interesa, tenemos la misma variación de entalpía pero con el signo contrario. ¿Y qué podemos hacer con la otra reacción? Fíjese que la otra reacción, la otra ecuación, tiene sustancias que en la parte, en la reacción que queremos, cuya entalpía queremos determinar también están, pero ¿qué pasa? que no están en las mismas cantidades y la variación de entalpía es proporcional a la cantidad de materia. Entonces, otra medida que podemos tomar es multiplicar una ecuación por dos. Entonces, ven que la ecuación que teníamos, en segundo lugar, la multiplicamos por dos, en vez de medio mol de nitrógeno tenemos un mol de nitrógeno, en vez de un mol de oxígeno dos moles de oxígeno y tenemos dos moles del producto. Si hacemos ese tipo de transformación, la variación de entalpía también se multiplica por dos, entonces 52 multiplicado por dos pasa a ser 104 kilojulios, sería la variación de entalpía de esta reacción que hemos utilizado. ¿Y por qué hemos hecho esto? Porque lo que nos interesa es que sumando las dos reacciones, obtengamos la misma cuyo valor de entalpía queremos determinar. Y al sumarlas, si una sustancia aparece en los reactantes y los productos, desaparece, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que esta sustancia que tenemos aquí echada, el óxido de nitrógeno, aparece en los reactantes, pero después en los productos, por lo tanto, desaparece. Y disculpen por la música, es buena idea, pero la verdad que no se me había ocurrido. La primera clase que hago aquí en puntaje nacional, pero lo tendré en cuenta para las siguientes. Bueno, y tenemos entonces la misma reacción. Eliminando esa sustancia que se repite, tenemos la reacción del principio y que ocurre con las variaciones de entalpía, que también las tenemos que sumar. Entonces, menos 106 más 104 sería menos 12 kilojulios. Y por lo tanto, ¿cuál sería la alternativa correcta? Como Felipe ya había dicho hace un rato, la alternativa correcta en este ejercicio es la A. Ya, bueno, este es un tema en el que tienen que trabajar. Recuerden, no sé si lo vieron anteriormente, repasarlo un poco y hacer ejercicios de este tipo para trabajar con la ley de Hess, en que las variaciones de entalpía están asociadas a la cantidad de reactantes y productos de una reacción, pero podemos trabajar con las ecuaciones para determinar la entalpía de la ecuación que nos interesa a nosotros. Bueno, y la última pregunta, parece sobre termodinámica, va a ser sobre espontaneidad de las reacciones, energía libre de Gibbs, que veíamos ya un poquito al principio. El ejercicio dice, ¿cuál de las siguientes opciones caracteriza una reacción espontánea y endotérmica? Y tenemos para cada alternativa diferentes valores de energía libre de Gibbs y de entalpía. Tenemos si cada una de estas es mayor o menor o igual a cero. ¿Ya? ¿Siguen por ahí? Parece que no había muchos del electivo de química. A ver, algún comentario de alguien que esté siguiendo las preguntas. Bueno, por ahí Felipe, Mati están respondiendo, pero que sean más también los que están atentos a la clase. Bueno, reacción espontánea y endotérmica. Sobre las reacciones endotérmicas y exotérmicas, hablamos recién, entonces puede que algunos tengan más claro esto. Para una reacción es endotérmica, si su variación de entalpía es mayor a cero, ¿verdad? Porque quiere decir que la entalpía absorbe energía, por lo tanto la entalpía de los productos es mayor que lo de los reactantes. Entonces la diferencia es mayor a cero, como muy bien están diciendo. Eso coincide con la alternativa A. Y la variación de la energía libre, efectivamente, tiene que ser menor a cero cuando, para que una reacción ocurra de manera espontánea. Entonces, muy bien, la alternativa correcta sería la A, aquí que recordemos un poquito, de todas maneras, aunque no es necesario para esta pregunta en particular, cómo se, la fórmula de la variación de entalpía, que es igual, o sea, de la variación de la energía libre de Gibbs, que es igual a la variación de la entalpía, menos temperatura por variación de entropía. Ahora, de acuerdo a esto, las reacciones que sean exotérmicas y donde haya un aumento de la entropía siempre van a ser espontáneas, pero hay, y las que, y al contrario, las que sean endotérmicas y donde disminuye la entropía nunca van a ser espontáneas. Pero en los otros casos depende de la temperatura, ¿ya? Y ahí tienen una tabla de resumen, pero conociendo la ecuación y analizándola correctamente se puede determinar siempre. Muy bien, varios que han respondido correctamente, efectivamente, alternativa A, reacción espontánea, variación de energía libre menor a cero y variación de entalpía positiva. Bueno, terminamos con esto, este breve repaso sobre termodinámica. Ya, a través de unos ejercicios he querido rescatar algunos de los temas que seguramente vieron anteriormente con su otro profesor. Bueno, aquí les puede servir también para ver en qué están más débiles y repasar por otros medios o para ver si están bien, si tienen más o menos claro la ley de Hess, en qué consisten estas propiedades que hemos visto. Bueno, sobre electroquímica, ¿qué preguntan? Bueno, vamos a ver un poquito. Como ven, vamos tocando distintos temas. Justamente la última pregunta tiene que ver con electroquímica. Bueno, empezamos ahora con redox. ¿Ya? Bueno, las reacciones de oxidación y reducción que vamos a ver a continuación están presentes en todos los ámbitos, en muchos ámbitos de nuestra vida. En procesos naturales como la fotosíntesis y la respiración, fundamentales también para la obtención de energía, en las pilas, baterías, etcétera. Y como ven, como comentaban, también los procesos electroquímicos utilizados, por ejemplo, en la refinación de metales como el cobre. Bueno, en esto, para poder trabajar con las reacciones de oxidación y reducción, es importante tener claro qué es el estado de oxidación y cómo se calcula. Por lo tanto, vamos a empezar con un par de ejercicios sobre esto. El primero dice, el potasio forma un compuesto con el oxígeno llamado óxido de potasio. ¿Cuál es el estado de oxidación del potasio en el óxido de potasio? Y ahí tenemos alternativas con diferentes estados, que pueden ser cero, positivos o negativos. Bueno, ¿se acuerdan de lo que es el estado de oxidación y cómo se calcula? El estado de oxidación, recuerden que es un número, valor, que se le puede asignar a los elementos que forman parte de un compuesto y que está determinado con la captación o liberación de electrones, con su carga, con la carga con la que actúan. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que recordar para poder calcularlo en un compuesto en particular? Siempre la suma de estados de oxidación en una molécula debe ser igual a cero, siempre que la molécula sea neutra, claro. Si es un ión, la suma de estados de oxidación es igual a la carga del ión. A ver, aquí los primeros en responder ya no están acertando mucho, así que recordémoslo bien paso por paso. Y algunos sí. Bueno, ¿qué norma también tenemos que recordar? Que el oxígeno siempre tiene estado de oxidación menos 2, con la excepción de los peróxidos, ya que son un tipo de compuestos particular donde el oxígeno tiene estado de oxidación menos 1, pero todos los demás compuestos menos 2. Y bueno, con estas dos reglas, sabiendo que en la molécula la suma de los estados de oxidación es igual a cero y que el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2, podemos determinar el estado de oxidación del potasio. Podemos, con la práctica lo podemos hacer a ojo, pero también lo podemos plantear como una ecuación para aquellas preguntas o aquellos compuestos un poco más complejos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos átomos de potasio cuyo estado de oxidación es x, porque es el que queremos determinar, al principio no lo sabemos, y un átomo de oxígeno cuyo estado de oxidación es menos 2, ya, porque el oxígeno siempre tiene estado de oxidación menos 2. Entonces, planteamos la ecuación, 2x por los dos átomos de oxígeno, estado de oxidación es x, más menos 2, porque tenemos un solo átomo de oxígeno, es igual a cero, por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta a, cuál sería el valor de x? 2x, 2x es igual a 2, x, que es el estado de oxidación del potasio, por el cual nos preguntan, es igual a más 1, como muy bien habían respondido varios, ya, por lo tanto, la alternativa correcta efectivamente es la B. Pero vamos a recordar algunas normas más sobre el estado de oxidación que les pueden servir en otros ejercicios, como por ejemplo el que vamos a hacer a continuación. Bueno, en la mayoría de las moléculas hay un solo elemento que tiene estado de oxidación negativo, que normalmente es el que aparece más a la derecha del compuesto, y el resto tienen estado de oxidación positivos. En las moléculas monoatómicas, es decir, formadas por átomos de un solo elemento, el estado de oxidación es cero, eso también lo vamos a tener que utilizar en los ejercicios de oxidación y reducción. El hidrógeno tiene estado de oxidación más 1, excepto en los hidruros, cuando el hidrógeno es el elemento más electronegativo y aparece a la derecha, y tiene estado de oxidación menos 1, pero en el resto de compuestos, más 1. Y algo que podríamos haber sabido en este caso también, y que nos habría ahorrado en resolver la ecuación, es que los elementos de los grupos 1, 2 y 3 tienen estados de oxidación respectivamente, más 1, más 2 y más 3. Entonces, vamos a ver otra pregunta donde vamos a aplicar algunas más de estas normas. Este repaso, como les decía al principio, les recuerdo para los que se van incorporando, es de temas de electivo. La próxima semana veremos temas de química común. Bueno, la pregunta dice, ¿en cuál de los siguientes compuestos el átomo de cloro presenta el estado de oxidación más 1? Bueno, tenemos aquí varios compuestos formados por sodio, cloro y oxígeno, con diferente, bueno, y el último, que es el cloruro de sodio, los primeros formados por sodio, cloro y oxígeno, donde el estado de oxidación del cloro varía. ¿Cómo sabemos en cuál de ellos el cloro tiene estado de oxidación más 1? Bueno, ¿qué reglas podemos aplicar para calcular aquí el estado de oxidación del cloro? Tendríamos que saber, bueno, algunos ya han respondido, recordemos un poquito, a ver cómo han respondido Tito y los que están respondiendo a continuación. Como habíamos visto a continuación, bueno, la suma de los estados de oxidación es igual a 0, pero además sabemos que el oxígeno tiene estado de oxidación, ¿cuánto? Menos 2, ¿verdad? Porque estos compuestos no son peróxidos, por lo tanto, el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. ¿Y el del sodio lo podemos conocer? El estado de oxidación del sodio, podríamos ver en la tabla periódica, que en la PSU recuerdan que tienen una abreviada, y aparece este elemento, podemos ver que está en el grupo 1, 1A, 1A, por lo tanto, su estado de oxidación, igual que el del potasio que veíamos en el ejercicio anterior, es más 1. Entonces, conociendo el estado de oxidación del sodio y el del oxígeno, podemos determinar el estado de oxidación del cloro, que es variable, ¿ya? Por aquí, por ejemplo, responde la alternativa E. ¿Cuál sería el estado de oxidación del cloro en el cloruro de sodio? ¿Puede ser más 1? En este caso no puede ser más 1, ni siquiera puede ser positivo, porque recuerden que para que la suma sea 0, tiene que haber un estado de oxidación negativo, y en este caso va a ser el del cloro, que sería menos 1. Como va a ser la mayoría, bueno, hay un poco de todo, pero varios están respondiendo, la alternativa correcta sería la D. Recuerden, como acabamos de decir, el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2, en este caso, que no es un peróxido. Los elementos de los grupos 1, 2 y 3, estados de oxidación más 1, más 2 y más 3, por lo tanto, el sodio tiene estado de oxidación más 1. Entonces, por ejemplo, en la alternativa A, si el estado de oxidación del oxígeno es menos 2, tendríamos ahí por 4 átomos de oxígeno menos 8, el del sodio es más 1, el estado de oxidación del cloro sería 7. En la B, el estado de oxidación, y lo pueden hacer después con más calma, con lápiz y papel, si quieren, en la B el estado de oxidación sería 5, ¿verdad? En la C sería 3, y en la D efectivamente es más 1. Más 1 del sodio, más 1 del cloro, y menos 2 del oxígeno, ahí nos da 0, porque la suma del estado de oxidación en la molécula debe ser igual a 0, es fundamental recordarlo siempre que tenemos una molécula neutra, entonces alternativa D. Ya no sé bien a qué ritmo ir, porque algunos sé que ven la pregunta y saben la respuesta, otros quizás estén un poco más perdidos, pero bueno, intento llegar a un término medio también para cumplir con el tiempo que tenemos de clase. Nos centramos ya un poco más con esto que hemos visto que es fundamental en las reacciones de óxido reducción. Y aquí tenemos una pregunta, bueno, pregunta por ahí, Pablo, ¿por qué el sodio no puede ser negativo en la E? Bueno, la E era el cloruro de sodio, siempre, bueno, el cloruro de sodio es un compuesto iónico donde tenemos un metal que es el sodio y un no metal que es el cloro. Y el sodio nunca presenta estado de oxidación negativo porque es un metal con un solo electrón en su último nivel, en el grupo 1A, que tiene por lo tanto mucha tendencia a perder ese electrón y quedar con carga positiva. El sodio siempre tiene estado de oxidación más uno, como habíamos visto. El cloro, sin embargo, es un elemento muy electronegativo, pero puede presentar, dependiendo de los elementos con los que se acompaña, puede presentar estado de oxidación positivo o negativo. En el caso del cloruro de sodio es negativo, arranca el electrón que le sobra al sodio, sin embargo, en los otros compuestos tiene estado de oxidación positivo porque está acompañado de otro elemento electronegativo que es el oxígeno. Bueno, ya habíamos visto que esa es la D. Pasamos a la siguiente pregunta que ya estábamos viendo, que dice, ¿cuál de los siguientes procesos representa efectivamente una reacción de óxido reducción? Tenemos distintas reacciones, todas ellas donde aparece transformación del zinc y cobre y donde lo que varían son las cargas o estados de oxidación de los elementos. Bueno, en realidad aquí tenemos una pequeña ayuda porque fíjese, por ejemplo, en la primera aparece el ión zinc y el ión cobre que se transforman en zinc y cobre nativo con, o sea, neutro y nos indica ya que el estado de oxidación en estos casos es cero. Bueno, en esto nos pregunta solamente cuál es una reacción de óxido reducción. Entonces, vamos a recordar qué son las reacciones de óxido reducción, qué es lo que las caracteriza. Y la característica de las reacciones de óxido reducción es que hay una transferencia de electrones, ya desde la sustancia que se oxida que pierde electrones hacia la sustancia que se reduce que gana electrones, recibe. Y esto está asociado al estado de oxidación que veíamos recién. Cuando un átomo pierde electrones, pierde cargas negativas, por lo tanto su estado de oxidación aumenta y cuando un átomo recibe electrones, gana cargas negativas, entonces su estado de oxidación disminuye. ¿Ya? Para que una reacción sea de óxido reducción, tiene que haber una sustancia que se oxida, que excede electrones y otra que al ganar esos electrones se reduce. Por lo tanto, como lo podemos observar en la práctica, porque hay una sustancia cuyo estado de oxidación aumenta y otra cuyo estado de oxidación disminuye. Según eso, ¿cuál sería la alternativa correcta? La primera tenemos dos sustancias cuyo estado de oxidación disminuye, pasa de 2 más a 0 en ambos casos. En la B tenemos el zinc que pasa de 0 a 2 más y el cobre que pasa de 2 más a 0. Entonces hay un aumento y una disminución efectivamente, como varios están respondiendo, sí, la alternativa correcta sería la B, porque tenemos el zinc cuyo estado de oxidación aumenta y el cobre cuyo estado de oxidación disminuye. Esta pregunta la respondemos solo con eso. No nos está preguntando por cuál se oxida, cuál se reduce, solamente cuál de las reacciones es de óxido reducción. Recuerden que todas estas preguntas son preguntas de la PSU, entonces ven que hay unas que son más sencillas para las que no necesitamos tantos conocimientos y otras que son un poco más complejas a partir del mismo contenido, la habilidad es más elevada. He tratado de elegir preguntas de diversa dificultad. Bueno, por ahora, para los que tengan un poco olvidado este tema, vemos solamente esto, que las reacciones de óxido reducción son aquellas donde hay una transferencia de electrones, desde la sustancia que se oxida, que pierde electrones, hasta la que se reduce, que los gana. Vamos a profundizar un poco más en estos conceptos con la siguiente pregunta, donde aparte de ver los conceptos de oxidación y reducción, vamos a recordar también entonces cómo sabemos cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Pregunta dice, con respecto a la siguiente ecuación, tenemos magnesio y ácido clorhídrico que dan lugar a cloruro de magnesio e hidrógeno. Es correcto afirmar que el, alternativa A, cloro del ácido clorhídrico se oxida, B, el magnesio se reduce, C, el magnesio es el agente oxidante, D, el hidrógeno, el protón, es el agente reductor, y E, el número total de electrones transferidos, es 2. Ya, aquí ya es un poco más compleja la pregunta, tenemos que tener bien claros los conceptos de oxidación y reducción, cómo determinar el agente oxidante y el reductor, y cómo ver también cuántos electrones se han transferido en un determinado proceso. Entonces, aquí un esquema que tienen que tener muy claro. La oxidación, como acabamos de ver, es la pérdida de electrones. Entonces, aquí en el esquema, tenemos una sustancia A, que pierde electrones y se oxida. Como pierde electrones, se oxida, esos electrones van a ser recibidos por otra sustancia, que al ganar los electrones, se reduce, ¿verdad? Por lo tanto, la sustancia que se oxida, es el agente reductor, porque gracias a los electrones que cede, la otra sustancia, que en este caso es B, se va a reducir. Por otra parte, la sustancia B, se reduce al ganar electrones, ¿verdad? Porque reducción es ganancia de electrones. Entonces, la sustancia B, como está ganando electrones, a costa de que otra sustancia, que es A, los está perdiendo, la otra sustancia se está oxidando. Por lo tanto, B, al reducirse, es el agente oxidante. ¿Ya? Entonces, la sustancia que se oxida, es el agente reductor, y la sustancia que se reduce, el agente oxidante, porque estas reacciones siempre están acopladas. Entonces, ¿cómo podemos ver en la ecuación en particular, si una sustancia se oxida o se reduce? Y aquí entran en juego los estados de oxidación que veíamos antes. Veamos, en el magnesio, el estado de oxidación es cero, porque un elemento cuando no está combinado, siempre su estado de oxidación es cero. En el ácido clorhídrico, el estado de oxidación del hidrógeno es más uno, por lo tanto, el del cloro es menos uno. En el cloruro de magnesio, el estado de oxidación del cloro es menos uno, porque es la sustancia que se la toma con estado de oxidación negativo, el estado de oxidación del magnesio es más dos, que está en el grupo dos, siempre es más dos, lo podemos calcular también con una ecuación, y en el hidrógeno gaseoso, el estado de oxidación es cero también, porque no está combinado con otro elemento. Entonces, ¿qué sustancias han variado su estado de oxidación? El magnesio ha pasado de cero a más dos, por lo tanto, su estado de oxidación ha aumentado. Si ha aumentado su estado de oxidación, es porque ha cedido electrones, ¿verdad? Y como ha pasado de cero a más dos, es porque ha cedido dos electrones y se ha oxidado. Si se ha oxidado, bueno, si se ha oxidado es porque es el agente reductor, entonces descartamos las alternativas B, que dice que el magnesio se reduce, porque no se reduce, sino que se oxida, y descartamos también la C, porque no es el agente oxidante, sino que se oxida, por lo tanto, es el agente reductor. ¿Qué ocurre? Bueno, ¿dónde está aquí la reducción? ¿Dónde van a parar esos electrones que se transferían? En el hidrógeno del ácido clorhídrico, como veíamos, el estado de oxidación es más uno, y en el hidrógeno gaseoso, el estado de oxidación es cero. Entonces aquí el estado de oxidación ha pasado de más uno a cero. Para eso, el hidrógeno ha recibido un electrón. Cada átomo de hidrógeno ha recibido un electrón, pero son dos, por lo tanto, ahí están los dos electrones, y al recibir esos electrones se ha reducido, por lo tanto, el hidrógeno, el protón, sería el agente oxidante. Descartamos la alternativa D. La A, la descartamos porque el cloro del ácido clorhídrico no ha variado su estado de oxidación, es menos uno, tanto en el ácido clorhídrico como en el cloruro de magnesio. Por lo tanto, la alternativa correcta, como han dicho varios, aunque hay otros también que se han inclinado por otras, es la E. El número total de electrones transferidos es dos. Que recuerden que hemos visto que el magnesio haría su estado de oxidación de cero más dos, porque ha perdido dos electrones, y esos dos electrones son captados por los dos átomos de hidrógeno del ácido clorhídrico, un átomo en cada molécula, que ha captado esos electrones y se han reducido. Tanto efectivamente en la reacción, el número total de electrones transferidos es dos, y las otras alternativas ya veíamos por qué se descartan, por qué no coinciden con los conceptos que hemos recordado. Entonces, la alternativa correcta es la E. Vamos a ver otra pregunta que está un poco relacionada con el ajuste de reacciones redox, de ecuaciones redox. Si habrán visto que las ecuaciones redox son un poco más complejas de ajustar que otros tipos de reacciones, hay distintos métodos, se diferencian si son en ambiente ácido, en ambiente básico, realidad en la PSU, generalmente no les van a preguntar por el ajuste completo de una reacción, pero sí que tenemos que tener algunas nociones sobre esto y vamos a recordar un poquito. Bien, seguimos trabajando con los mismos conceptos que veíamos recién. Dice la pregunta, la siguiente ecuación representa una reacción en medio ácido. Ya, entonces tenemos cinco átomos de, cinco iones yoduro que reaccionan con un ión yodato con carga negativa, seis protones, se transforman en tres átomos de yodo. Ahí está mal el superíndice que tendría que ser subíndice, perdón. y tres moléculas de agua. Al respecto, es correcto afirmar que, bueno, tenemos varias alternativas relacionadas con la cantidad de electrones transferidos y también con si las sustancias han aceptado o cedido electrones, si son agentes reductores, oxidantes, etcétera. Entonces, vamos a trabajar con lo mismo que estábamos viendo, una situación un poquito más compleja. Fíjense que la reacción está ajustada en medio ácido y por eso, como es el medio ácido, tenemos presencia de esos seis protones, seis átomos de hidrógeno con carga positiva y el agua. Esas moléculas, iones, se agregan con efecto de ajustar la reacción. Entonces, aquí podemos no considerarlo porque nos interesa ver qué ha ocurrido con el yodo fundamentalmente. Entonces, nos quedamos con las sustancias que nos interesan. El ión yoduro, como es un ión con carga negativa, por lo tanto, el estado de oxidación es menos uno. Ya siempre nos interesa tener claros los estados de oxidación y podemos ver qué ha ocurrido con los electrones. En el ión yodato, el estado de oxidación del, bueno, la carga del ión es menos uno. Ya, por lo tanto, si planteamos la ecuación, la suma de los estados de oxidación tiene que ser igual a menos uno. Tenemos tres átomos de oxígeno cuyo estado de oxidación es menos dos. Entonces, tres por dos, seis, como que, con carga negativa, como que tiene una carga negativa el ión, quiere decir que el estado de oxidación del iodo en el ión yodato es más cinco. Ya, y ahí nos coinciden las cargas. Y en el iodo, que como les decía, arriba se me fue, se quedó el dos arriba, el dos era abajo, quiere decir que hay dos átomos, una molécula formada por dos átomos de iodo, siempre que un elemento está sin combinar, su estado de oxidación es cero. Por lo tanto, fíjense que aquí el iodo al mismo, se oxida y se reduce. El iodo ocurre en dos cosas distintas con el mismo elemento para pasar a formar esa molécula de iodo. ¿Qué ocurre en cada caso? El ión yoduro pasa de su estado de oxidación menos uno a cero, por lo tanto, ¿qué ha ocurrido con el ión yoduro? Si su estado de oxidación ha pasado de menos uno a cero, se ha oxidado o se ha reducido, el ión yoduro ha cedido un electrón, ¿verdad? Por lo tanto, por eso su estado de oxidación aumenta, se ha oxidado. Ya, aquí una clave para recordar cuando el estado de oxidación aumenta, que ha ocurrido una oxidación y cuando el estado de oxidación disminuye hay reducción. Muy bien, Mati, el ión yodato, el estado de oxidación del iodo ha pasado de más cinco a cero, es decir, ha disminuido. Eso ha ocurrido porque ha captado cinco electrones, ¿verdad? Para que pase el estado de oxidación de más cinco a cero, ha captado cinco electrones, por lo tanto, se ha reducido. Entonces, veamos las alternativas. ¿Cada ión yodato cede cinco electrones? No sería correcta porque el iodato no cede electrones sino que los gana, es la sustancia que se reduce, por eso su estado de oxidación disminuye. La B, ¿cada ión yoduro acepta dos electrones? El ión yoduro no acepta electrones sino que los cede, por eso su estado de oxidación aumenta, se oxida. C, el ión yoduro se oxida. Acabamos de decidir, efectivamente, sí, para pasar de estado de oxidación menos uno a cero es porque ha cedido los electrones. Cada ión yoduro cede uno, pero ahí tenemos en realidad en la ecuación cinco iones yoduros. Entonces, la alternativa correcta sería la C como varios estaban diciendo. La D dice el ión yodato es el agente reductor. Bueno, el ión yodato se reduce, por lo tanto, es el agente oxidante y la E, los electrones transferidos son tres. ¿Cuántos serían los electrones transferidos? vemos la segunda la segunda ecuación que el ión yodato capta cinco electrones. Son cedidos por el ión yoduro y precisamente tenemos cinco iones yoduros, entonces, el número de electrones transferidos es cinco, no tres. Recordamos, alternativa correcta, C. Y vamos a terminar ya, queda muy poquito para terminar esta clase. Tenemos como última pregunta, la pregunta desafío con el auspicio de la universidad mayor y a ver si podemos resolver esta pregunta, es un poquito más compleja y es precisamente sobre un tema que alguien me preguntaba al principio si estaba presente en la clase, sobre electroquímica. Vamos a recordar un poquito sobre celdas electroquímicas. Electrólisis y celdas galvánicas, recuerden que tenemos dos tipos de celdas y vamos a ver un ejercicio sobre una de ellas. Fíjense, dice, se somete a electrólisis una solución acuosa concentrada de cloruro de cobre, ahí tenemos la fórmula, 1 de cobre 2, perdón, y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones muestra las reacciones correctas que ocurren en el ánodo y en el cátodo de la celda electrolítica? Bueno, ¿se acuerdan un poco sobre celdas electrolíticas? que son las diferencias de las celdas galvánicas, recuerden que las celdas galvánicas son las pilas, las baterías, esas son celdas galvánicas donde ocurre una reacción de óxido de reducción de forma espontánea que se utiliza para producir energía, sin embargo, en las celdas electrolíticas el objetivo no es producir energía, sino que necesitamos aportar energía para que ocurra una reacción redox que no ocurre espontáneamente. Como sabemos en un caso en particular, ¿qué reacciones pueden ocurrir en el ánodo y cuál en el cátodo? ¿Ya alguien se acuerda de algo que nos puede ayudar a resolver esta pregunta? Última pregunta de la clase. ¿Qué tipo de reacciones ocurren en el ánodo cuáles ocurren en el cátodo? Bueno, avanzamos un poquito. Quien sé que esta es la estructura de una celda electrolítica. Tenemos una solución, en este caso de cloruro de cobre 2 y dos electrodos, el ánodo y el cátodo. Ambos están conectados y hay una fuente de energía que permita que ocurra la transferencia de electrones, que es lo que se cumple siempre que en el ánodo, que en el caso de las celdas electrolíticas es el polo positivo, al contrario que las celdas galvánicas, pero siempre, tanto en unas como en otras, en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo la reducción. Entonces, ¿qué ocurrirá en este caso con los iones de cloro y de cobre si en el ánodo ocurre la oxidación? Porque ahí se liberan electrones que van a pasar hasta el cátodo donde ocurre la reducción gracias a esos electrones que se reciben. Entonces, aquí, perdón, estoy tapando un poquito, en el ánodo lo que tenemos en este caso es que llegan los iones de cloruro y como lo que ocurre es la oxidación, esos iones ceden electrones y se transforman en cloro. Entonces, en el ánodo se va a obtener cloro gaseoso y eso lo podríamos ver experimentalmente y se van a formar las burbujitas porque ocurre la oxidación, se liberan electrones desde los iones cloruro y sin embargo en el cátodo tenemos que ocurre la reducción. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí es donde el cobre, los iones de cobre con carga positiva reciben electrones y se obtiene el cobre puro, cobre en estado elemental. Entonces, en el ánodo obtendríamos cloro gaseoso a partir de los iones de la disolución, en el cátodo los iones de cobre se reducen y obtenemos el cobre que es lo que ocurre en los procesos de refinación de metales. Por lo tanto, la alternativa correcta, efectivamente, parece que ya son poquitos los que han podido llegar, es un tema un poco más complejo, repasen, repásenlo, recuerden, en el ánodo ocurre la oxidación siempre, en el cátodo la reducción, aquí lo que tenemos son iones del cloro y del cobre que se obtienen de esa disolución de cloruro de cobre que teníamos, en la que nos hablaba en el enunciado y la alternativa correcta sería, como muy bien respondió Felipe, la D, parece que Mati también sabía, en el ánodo los iones cloruro, repito, ceden electrones, se oxidan y se forma cloro gaseoso, mientras que en el cátodo los iones de cobre reciben los electrones que procedían de los iones cloruro y se obtiene cobre. Entonces, con esto resolvimos nuestra pregunta desafío, por lo menos algunos la conseguimos resolver, además, recuerden repasar si es que van a dar la prueba electiva de química, me preguntaban al principio cuántas preguntas salen de este tipo, bueno, parece que lo preguntaban por termodinámica, no sé, no son muchas las preguntas de este tema, pero, porque son bastantes los temas que tenemos, pero alguna pregunta sí va a parecer segura, por lo tanto, cuantos más temas dominemos, más fácil es que podamos obtener un buen puntaje en la prueba. Pregunta Pablo, ¿cómo sabemos cuál elemento se reduce y cuál se oxida? Recuerden, repasamos esto que es fundamental en el tema, reducción significa ganancia de electrones, ¿por qué la reducción se gana? Bueno, para que nos acordemos, podemos recordar que en la reducción el estado de oxidación disminuye, se reduce, ya ahí sí coinciden los términos, porque la oxidación es pérdida de electrones, al perderse electrones el estado de oxidación aumenta, entonces, ¿cómo sabemos cuál se reduce? y cuál se oxida, como muy bien dice Mati, el que se oxida aumenta su estado de oxidación porque pierde electrones, pierde cargas negativas, por lo tanto, el estado de oxidación aumenta, mientras que el que se reduce disminuye su estado de oxidación porque gana los electrones recibidos del que se oxida. Terminamos, entonces, la clase. Recuerden, hemos repasado termodinámica y redox, dos temas que entran en la prueba del electivo de química y la próxima semana repasaremos una serie de temas que sí entran en la prueba de química común y en la técnico profesional que son estequiometría, vamos a ver también varios ejercicios para repasar algunos conceptos claves, propiedades coligativas, vamos a ver cómo varía en las disoluciones, el punto de ebullición, el punto de congelación, etcétera, recordar también la presión osmótica y ácido-base, los conceptos fundamentales sobre ácido y base, las teorías, el concepto de pH, etcétera. Bueno, terminamos aquí, entonces, esta clase, espero que no hayan quedado más confundidos de los que estaban, les haya servido para recordar algunas cosas y si no, saber qué es lo que les falta por estudiar y nos vemos, ojalá, la próxima semana, ¿ya? Que estén muy bien y hasta pronto. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio o buscando una probabilidad en un millón. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. acá se Lewa. La Comisión de Palabra